Comienza una nueva semana política llena de interrogantes y con pocas expectativas de que se resuelvan a corto plazo. Este martes se reúne el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que insiste en su no a la investidura. Tampoco parece probable que Ciudadanos pase de la abstención al sí. Ya con 170 escaños, a seis de la mayoría absoluta, la situación sería distinta para el PP. Y en este contexto, el expresidente del gobierno Felipe González ha pedido al PSOE que deje a Mariano Rajoy formar un ejecutivo, aunque a su entender no lo merece, porque el presidente en funciones no ha hecho nada por intentarlo. González ha defendido que España no se merece estar sin gobierno y ha apelado al liderazgo social y a la responsabilidad de Estado. En una entrevista al diario argentino Clarín, Felipe González afirma que hay una conciencia en los dirigentes del PSOE en la que incluiría a Pedro Sánchez de que si no es posible formar gobierno, hay que dejar formar gobierno. Y eso lleva a la abstención, incluso si Rajoy no se lo merece. No se puede ir a unas terceras elecciones sin decirles a los responsables de los partidos, son ustedes los que se tienen que ir, ha esgrimido el expresidente. Además, ha avisado de que no se puede decir a los votantes que se han vuelto a equivocar. El que no pueda formar gobierno, por lo menos tiene que tener la responsabilidad de no impedir que los otros formen gobierno, ha concluido. Para su cita de este martes, Mariano Rajoy, ya como candidato formal a la presidencia del gobierno, llegará con una comparativa de su programa con el acuerdo suscrito en febrero entre el líder socialista y Albert Rivera, en el que su equipo ha detectado 125 coincidencias. Según publica el país, Rajoy ofrecerá tanto a Sánchez como al presidente de Ciudadanos discutir de todo a partir de media docena de grandes pactos de Estado y prioridades comunes. Precisar esos puntos de encuentro se encomendaría en las próximas semanas a una comisión negociadora.